El gobernador del estado de Mérida habló acerca de una serie de temas en la plaza Bolívar de Mérida en los que habló sobre todo lo que tiene que ver con la vialidad y otros asuntos. En área de vialidad, en área de salud, en área de los beneficios que se pagaron prestaciones sociales esta semana, así como también los que se van a seguir pagando a finales del mes de diciembre. Entonces, debo informar al colectivo merideño, en particular, tanto para los organismos de seguridad, por cierto, para los organismos de prevención, que a partir del próximo miércoles en horas de media mañana se estarán cancelando los cuatro meses de aguinaldo con sueldo nuevo, repito, cuatro meses de aguinaldo con sueldo nuevo para los dependientes del Ejecutivo Regional y entes descentralizados de la Gobernación del Estado. Así como también se estará pagando la sexta TIC con aumento nuevo de acuerdo a lo decretado por el señor Presidente de la República. Y a partir del 15 de diciembre estaremos pagando las incidencias de la diferencia del 30% correspondiente al mes de noviembre. Y por supuesto también, el final de diciembre estaremos pagando las incidencias con sueldo nuevo del mes de diciembre. Queremos decir que así como nosotros ofertamos los esfuerzos para pagar, ya los trabajadores de la Gobernación y los empleados pueden estar, si Dios quiere, comprometidos, sus presupuestos para que puedan pasar paliativamente a partir de la primera semana de diciembre del próximo miércoles, los aguinaldo y los correspondientes a los beneficios que le corresponden. ¿Cuántas personas se van a beneficiar? Bueno, aproximadamente 24 mil activos y entre esos también el personal jubilado. Ya hemos dado los aportes patronales que corresponden. Es decir, estamos poniendo y saneando la Administración Pública del Estado a los niveles que tienen que ser. ¿Gobernador? 135.406 millones de bolívares, que es lo que le corresponde en esta etapa a la Gobernación del Estado de Mérida. Usted también ha anunciado unos importantes trabajos que en materia de vialidad se van a realizar no solo en el centro de Mérida, sino en los sitios foráneos, en la vialidad agrícola de nuestro Estado. Sí, precisamente nosotros estamos haciendo bacheo. Debo informar que se está terminando en el día de hoy el bacheo de lo que corresponde a la Eje Rafael Caldera, a la entrada del Vigía, a la Cota 900, lo que llaman allí popularmente la Cota 900. Y por supuesto, la satisfacción de sin recursos poder hacer trabajo. El lunes comienza el bacheo que va del sector de macro del Vigía a donde está el peaje del CEA, que es una de las carreteras de mayor destrozo que tiene la vialidad del Estado. Mañana comienza una gira hacia los pueblos del sur para ver en qué condiciones está la vía agrícola que va de Polo Nuevo a Chacantá, Chacantá, Canagá, Canagüe, el Molino, el Molino, aquí a Estanque, para supervisar directamente las condiciones. Me acompañarán el tren ejecutivo que tiene que ver en la materia. Y ahí estamos, trabajando también en el sector salud. Vamos a decir, recuperamos la unidad de larga estancia que pertenece al Hospital Universitario Los Andes, para que a partir de finales de diciembre o el próximo año reubicar ahí aquellas personas con recuperación extensa y dejar así un poco desahogado algunas áreas del Hospital Universitario Los Andes, ver la probabilidad de crear un triaje para desahogar la emergencia a principios del próximo año. Es decir, estamos buscándole soluciones al pueblo con tan pocos recursos. Y si miras para los lados, de mi boca todavía no ha salido una denuncia contra Alexis Ramírez, que lo pude haber hecho perfectamente, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo lo harán otros, o los mismos jefes que están encargados. Yo no vine aquí a hacer señalamiento a nadie en particular. Alexis cumplió una etapa, Marcos Díaz cumplió una etapa, Florencio Porra cumplió una etapa, William cumplió una etapa ya, Jesús Rondón Nucete, todos esos extraordinarios gobernadores, buenos o malos de la cuarta y de la quinta, particularmente el esfuerzo para hacer un gobierno los de la cuarta. Yo no he empezado todavía a investigar, porque yo vine aquí a gobernar, buscar salidas a la crisis que atormenta en estos momentos en todas las áreas críticas que tiene el Estado. Y estamos empezando a dar respuestas. Bien, muchísimas gracias al gobernador del Estado de Mérida, Ramón Guevara, al referirse a estos temas que fueron tratados en esta rueda de prensa. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.